¡Suscríbete al canal! Bueno, voy a decir cosas random mientras veis todo eso, porque no sé cuánto tiempo llevará, porque esto lo voy a editar luego después de grabar esto. Así que, bueno, ahí estaréis viendo qué ataques han aprendido y demás. Yo voy a ir mirándolos aquí a ver si puedo... La mayoría no se los he enseñado, porque la mayoría eran mierda. Pero, por ejemplo, a ver... Vale, esto no ha aprendido ninguno... Vosotros lo estáis viendo, pero yo no. Así que, a ver, a ver, a ver... Vale, supongo que ya ha acabado el vídeo que os he puesto de ataques por encima y demás. Y supongo que ya me estáis viendo el jet otra vez. Así que, muy buenas de nuevo. Y vamos a continuar. Os voy a enseñar un poquito... A ver... Bueno, aquí veis que los tengo a todos al 12, a Tyrex, a Deku y a Joe. Así que vamos a continuar. Tengo la garganta ya para empezar un poco jodida. Voy a echar un trago de agua, gente. Si hubiera sabido que tenía garganta así, no empezaba a grabar tan pronto. Vale, ¿y qué más? Creo que... No sé si lo habré puesto en el vídeo o algo, pero peleé contra este entrenador, que me lo había saltado... O sea, en el capítulo que habéis grabado. Y contra esta entrenadora. Seguramente lo pondré en el vídeo y tal, para que veáis qué Pokémon tenían, porque yo ahora mismo ni siquiera me acuerdo. De hecho, la entrenadora esa tenía un Pokémon muy malo. Y este me parece que tenía un Pokémon bastante bueno, pero no lo recuerdo ahora mismo. Y es que lo hice ayer, pero bueno. Vale, vamos a continuar. ¿Qué era lo siguiente que teníamos que hacer? Teníamos que ir al centro Pokémon. Así que me he tirado para nada. Bueno, sí, para enseñaros la entrenadora. Ah, por cierto. Mol 3. Vale. Espero que me deje huir, porque si no... Bueno, estaba a nivel 4 y yo al 12, pero espero que me deje huir. Porque tipo fuego y Pokémon legendario encima... Menos mal. Joder, un puto Mol 3. Mira que estuve peleando aquí. Y peleé un montón de veces para conseguir al... ¿Al Deku? ¿Cómo se llamaba? Al Serperior este. Ya sabéis por lo que pasó y demás. De que no lo había capturado al principio. Fue el primer Pokémon que me tocó. Así que le pregunté a Luder y me dijo que buscara otro Serperior y lo capturara. Pues me tiré como 10 minutos largos para capturar al Serperior otra vez. Porque sabéis que era raro. Y no me había salido ningún Mol 3. O sea que el Mol 3 tiene que tener un 1% o algo así de... De... ¿Cómo se dice? De ratio de aparición o como se llame. Vale, vamos a ir al centro Pokémon. Que está justo aquí a la izquierda. Aquí nos está esperando Lidia. Esto es un centro Pokémon. Ven que te lo enseño. Supongo que me he enrollado muchísimo al principio. Así que... De hecho me he enrollado 4 minutos. Así que este capítulo va a ser un poquito más largo supongo. Porque quiero abarcar un poco de contenido ya. Porque quiero... Creo que en este capítulo igual me da tiempo. Si no me enrollo como estoy haciendo. A capturar igual 2 Pokémon más. O sea que... Me tiene que dar tiempo. Cuando quieras colar a tu equipo. Habla con la chica y mostre. Le des encarga de que tus Pokémon queden comunos. Vale, esto lo voy a pasar rápido. Porque solo nos explica las cosas que hay en el centro Pokémon. Así que ya todos lo sabemos. El PC, la tienda... No sé qué. Esto es nuevo de... Creo. No sé. Porque no he jugado a las ediciones antes. Pero la cafetería. Donde te dan... No sé si esto es legal. Porque no se pueden comprar itens de curación. Y en la cafetería. Te dan... Puedes comprar una leche mumu. De esas, lo que más se llame. O café, no sé cuántos. Y te dan Pokéabas también para la felicidad de los Pokémon. Cuando les acarices. Y toda esa puta mierda. Que casi no hice en mi partida. Así que no sé muy bien cómo va. Vale, vamos a colar al Pokémon de aquí estamos. Vale. Ok. Y vamos a continuar. Eh... De hecho... No sé si... No recuerdo si alguno de estos NPC nos daba algún objeto. Voy a hablar con todos así sin... Leer. Porque creo que alguno nos daba una poción aquí. O era en algún otro... Vale. Aquí no era. Vale. Vamos a continuar entonces a Ciudad Hawoli. Creo que... No a... Esto. A la... ¿Cómo se llama? Escuela de Entrenadores. De hecho, aquí vamos a tener combates contra cuatro... Cinco con la profesora. Creo que contra cinco entrenadores. Así que importante no palmarla. Vale. El Taurus que nos bloquea el camino. De momento no nos importa mucho. Pero bueno. Nuestro destino es la Escuela de Entrenadores. Así que da igual. Entremos. Todo esto rápido. Vale. Vamos a ver. Y voy a aprovechar... Para beber un trago de agua. Ah, por cierto. Una cosa importante. Pone... Ruta 1 Escuela de Entrenadores. Y bueno. Voy a hacer un trago y ahora os digo. Ruta 1 Escuela de Entrenadores. Entonces, yo estoy grabando esto sin ver el capítulo del Luder. Porque de hecho todavía va por el capítulo 2. Y se quedó, creo que justo donde el Kukui. Donde el laboratorio. Entonces. Ponía claramente. Ruta 1 Escuela de Entrenadores. O como se llamara. A la izquierda hay unas hierbas donde dije en el capítulo anterior que yo capturaba al Zoru. O a ese que me gusta mucho. Al Zoroark. Y Greimer Salole y demás. Y en este lock no sé si puedo capturar. Porque pone claramente Ruta 1 Escuela de Entrenadores. Entonces. Por ser la Escuela de Entrenadores puedo capturar. O como es la Ruta 1 todavía no puedo capturar. Porque me rayó. Porque en el capítulo del Luder. Él capturó donde la zona de la costa. Donde el Kukui. Donde he capturado yo al Serperior. Que por eso tuve que volver a capturarlo. Pero ahí no ponía que fuera zona nueva. Bueno. En un cárter ponía que era la zona del laboratorio del Kukui y demás. Pero no. Yo creo que seguía siendo Ruta 1. Entonces. No voy a capturar en este capítulo. Por si acaso no se puede. Pero en cuanto vea el capítulo de. Y sorry por extenderme tanto en esta aplicación. Pero es importante. En cuanto vea el capítulo del Luder. Si por ejemplo aquí me ha salido un Caterpie. Pues luego cuando vea el capítulo del Luder. Volveré y capturaré el Caterpie. Lo malo es que hoy voy a grabar igual un par de capítulos. Así que volveré. Igual dentro de mucho. Pero bueno. Da igual. Yo no me voy a. Me interesa capturar Pokémon. Sea cual sea. O sea que si Luder dice que se puede capturar aquí. Aunque hayan pasado dos capítulos más. Lo volveré a explicar en el capítulo que toque. Y volveré a capturar. Lo siento por la chapa. Pero soy un puto novato. Y es que es puto necesario. Así que. Voy a leer rápido. Porque si no. Ya se me va el capítulo de mierda. En algún momento. ¿Qué cosa? Esa es la jugada de entrenadores. En lugar de visita obligada de todo entrenador con ganas de aprender. Venga más rápido. Ah pues es el Cucuy. Esa es la nueva luna de la que me habló. Exacto. Es de la de Rueda. Así que apuntad a la que del curso intensivo. Para que los profes les den mucha caña. Un curso intensivo que consiste en cuatro entrenadores. Combates contra el entrenador. Y ya está. Voy a dar puta mierda de cosas. Y en su caso los profes serán cuatro entrenadores. Venga también. Vas a tener que vencer a cuatro entrenadores de la escuela. Seguro que la experiencia vendrá bien a tu Pokémon y a ti. No hay mejor modo de acumular la experiencia que ir combatiendo. Has obtenido repartir la experiencia. Que lo voy a desactivar Ipso facto. Porque si no me voy a pasar de nivel. Recordad que el Cajunacautan tiene nivel 16. Y es el nivel máximo al que pueden estar mis Pokémon cuando peleen contra él. Los he elevado hasta el 12. Para ir sobre seguro. Pero voy con poquito margen. O sea que no me puedo flipar entrenando. Así que esto lo voy a desactivar. Pero ya. No todos los entrenadores a los que debes enfrentarte están en el patio. Algunos siguen por aquí en la escuela. Y no dejes de hablar con toda la gente que veas en el sala. Podrían darte información útil. De hecho hay varios. No recuerdo exactamente cuál. Pero hay varios que nos dan pociones y creo que Pokéballs. Así que tengo que hablar con todo el mundo. Presta atención a todas las lecciones. Y no te duermes en laureles. Adelante. Aunque no parezca muy estricta a simple vista. Puedes meter en vereda a los alumnos más rebeldes. Y la media de los estudiantes. Y la media de los estudiantes. Se estaba formado ya misma en uno de los capitales. Antes de que te pongas ahí. Yo voy a darte un consejillo. Te has enfrentado a un Pokémon por primera vez. Ahora que en momentos son súper eficaces. Y a esta tía. Cada vez que combatamos contra uno de los entrenadores. Vamos a volver porque nos cura los Pokémon. Eso es muy importante. Vale. Primer objeto. Y a ver qué llevamos de primer Pokémon. Alta Rex. Vale. Y primera entrenadora. Lo miraré por ahí detrás porque creo que había otro objeto. Voy a quitar Zindaquil. Joder. Ya he elegido mal el primer Pokémon. Vale. Es tipo fuego pura. Y luego cuando evolucionaba tipo Lotion. Creo que era fuego lucha. No. El fuego lucha era el Blasiken. Fíjate que no jugaba a esa edición. Y sí que... No. ¿Blasiken? No. Era la evolución del Chinchar este que tiene el Luder. Que era fuego lucha en su última etapa. Me estoy haciendo la picha un lío. El caso es que Terra Temblor debería ser muy efectivo contra él. Pero casi me rentaría más... Aunque me voy a llevar un ataque gratis. Aunque me haga un ataque de fuego debería poder aguantarlo. Y luego si veo que no le mato de una hostia cambiar. Está nivel 7, Jogal 12 y Terra Temblor debería ser muy efectivo contra Zindaquil. O sea que debería guansotearle con esto. Y debería ser más rápido también. Joder. No soy más rápido. Vale. De hecho... En vez de hacerme un ataque de fuego me hace un ataque psíquico. Que también es muy efectivo contra mí. Por mi parte veneno. Pero lo que te esperas de un Zindaquil es un ataque de fuego. Aún así he hecho bien porque sabía que lo iba a guansotear de un Terra Temblor. Así que... Lo único que esperaba ser más rápido. Eso me ha sorprendido. Un error de esto me puede costar el Pokémon. Así que... Por cierto. En el anterior lock. Dije que me iba a poner 15 vidas. Esto se me olvidó. Creo que comentarlo en el capítulo 1. Que fue el anterior. El anterior. Es que todavía no he subido el capítulo 1. Tampoco estoy grabando esto sin subir el capítulo 1. De hecho acabo de subir. Para que os hagáis una idea de las fechas en las que estoy grabando esto. Acabo de subir hace una hora más o menos. El capítulo en el que muero. En el lock anterior. O sea, el capítulo anterior a este. El 1. No lo he subido todavía. De hecho ni siquiera lo he renderizado. Y ahora estoy grabando este. ¿Y qué decía todo esto? Ah sí. Que en el primer lock dije que me iba a poner 15 vidas. Pero he visto que no voy a pasármelo ni de coña con 15 vidas. Así que me voy a poner 20 vidas. Seguramente en el overlay del capítulo anterior ya estarían puestas las 20 vidas. Porque no lo he renderizado todavía. Así que lo pondré. Pero lo digo ahora porque me acabo de acordar. Es importante saber... Sorry por enrayarme tanto en este capítulo. Porque quería capturar y llevo 12 minutos según estoy viendo ahí. Así que ya se me ha ido más de medio capítulo. Es una putada, pero bueno. Ah, 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 vale. Ah, no sé qué. Vale, aquí no había nada. Y aquí nada, vale. Vamos a hacernos todos los entrenadores. Y lo he dicho. Si puedo capturar las hierbas de la izquierda... Vamos a curar. Si puedo capturar las hierbas de la izquierda... Eh, lo sabré después de ver el capítulo de Luder. De momento no lo sé. Vale, antes de entrar a la escuela donde creo que había otros dos entrenadores... Tenemos que coger esto. Una poción que nos va a venir bien. Este pavo, si no recuerdo mal, solo se podía combatir contra él cuando combatíamos contra los otros tres. Soy el más fuerte. Si quieres combatir conmigo, vale. Bueno, estos hacían una especie de piedra, papel o tijera con los tipos, con fuego, planta y agua. Y te preguntan cuál gana cuál, entre dos. Un poco para que te aprendas los tipos elementales por si eres novato en Pokémon. Y la zona de hierbas donde estaban Zorua, Grimer, Alola y demás está aquí. Ahora bien, recordad el primer Pokémon que me salga. Porque es el Pokémon que, si se puede capturar aquí, voy a tener que volver en otro capítulo y buscarle. Así que, el posible primer Pokémon de ruta, espero que esté randomizado, es... Espero que sea bueno. Si lo tengo que capturar, si no me da igual. Poliwirl. Y en esta edición se pueden comprar piedras agua en una ciudad que no recuerdo cómo se llama. Que es de... No me acuerdo cómo se llama la cajona tampoco. Pero se pueden comprar piedras agua. O sea que, Politoed no puedo tener porque necesitaría la Roca del Rey. Y un intercambio por cable. Bueno, por cable. En mi época era por cable. Ahora sería por internet o lo que sea. Pero Poliwirl sí pudo tenerlo. Porque en este juego puedo conseguir piedras agua. O sea, un Pokémon de la hostia. La verdad. Vale, entonces, si puedo capturar... Recordad que tengo que volver a por un Poliwirl a poder ser más nivel 8. Tampoco voy a ser Tantikmikis porque me iba a tirar un rato buscándolo. De momento voy a matarle porque es lo que hay. De hecho, no. Debería huir. Porque voy con el nivel justo. Si necesito entrenar, entrenaría justo antes del combate contra la cajona. No ahora. Vale, muy efectivo. Tipo planta y demás. Voy a huir del combate. Joder. Vamos a adigerar esto un poco. Golpe crítico. Vale, pues nada. Quiere morir el juego de puta. No me dejes escapar. Mierda, le he dado otra vez el huir sin querer. Tiene ataques tipo eléctrico, tipo lucha... Joder, le he dado... Estoy dándole al huir todo el rato y le he dado la otra vez, a ver. No parece que tenga ataques de tipo agua. Me hace falta, de hecho, un Pokémon tipo agua porque tengo dos plantas y un Psíquico Hada. Me vendría bien un tipo agua, un tipo juego y un tipo eléctrico. Y este es un tipo agua que luego evoluciona en tipo agua lucha. Y tiene un ataque eléctrico. O sea, me vendría bastante bien el Poliwirl. Pero todavía no sé si puedo atreverlo, así que bueno. 15 minutos de vídeo. Y para este vídeo sí que no puedo hacer proteger, porque todo esto es nuevo. Así que me van a... Voy a hacer un vídeo... No me gusta hacerlo de más de 20 minutos, pero este vídeo... Igual tiene 30 minutos o algo así, porque... Me he extendido mucho con las explicaciones. Lo siento mucho, gente. Subo a nivel 13 y quiere aprender palmeo. Vamos a ver qué hace porque no lo conozco. Ataca al ojotipo con una onda de choque y puede llegar a paralizarlo. Poder 60, precisión 100. Ataque de categoría físico. O sea, un ataque que pueden paralizar tipo lucha con potencia 60. No tiene mucha potencia. Pero el escudo tatami este... Yo quería que era como detección o protección que te evitaba un ataque. De hecho es lo que pone. Pero yo lo utilizaba y fallaba todo el rato. O sea que... Este ataque, decidme en comentarios cómo se utiliza bien o algo, porque con solo leer la descripción no lo utilicé bien en su momento. Así que lo voy a olvidar. Decidme si está bien hecho olvidar este ataque, si es bueno y me lo debería haber quedado. Pero lo voy a olvidar porque no me sirve. No sé, no... Cuando lo utilicé no... A ver, joder. Dos ataques. Conversión. Cambio el tipo del usuario por el del primero de sus movimientos. O sea, cambiaría el tipo planta veneno por tipo planta. Creo que los movimientos se pueden ordenar en el inventario. No lo tengo muy claro. O sea que si, por ejemplo, pongo palmeo, podría cambiar al tipo lucha, tipo tierra, tipo psíquico o tipo planta. De todas formas, es perder un turno por cambiar el tipo. No sé si es muy útil en un lock este ataque, pero sería perder un turno. Así que... No lo voy a perder. Eh, decidme por comentar si estoy haciendo bien o no. Tampoco me estoy extendiendo mucho. Así que lo he dicho. Hostia. Lo he dicho. Poliwild. Poliwild sí puedo capturar. Y eso, lo sabré cuando Luder suba vídeo. Ah, mierda. Y nos hubiera tocado, si no, un Klefki. Que este Pokémon, creo que era siniestro, fantasma o algo así. Está en la zona donde está la segunda, tercera o cuarta prueba o algo así. En el supermercado se ha abandonado, sin randomizar. Que de esto me acuerdo. De hecho, porque uno de mis Pokémon favoritos es... ¿Cómo se llama? Mimikyu. Y está allí también, pues se lo recuerdo. Terratemblor, vale. El efecto de eso es muy efectivo. Hidropulso. Ataque tipo agua. Creo que es crítico. Para más hacer absorber, a ver si le mato todo lo que queda y me sube ya un poquito. Tengo que echar otro terratemblor. Tengo huitazos. Espero que no me... Vale. Vale. No me la voy a jugar. De hecho, te voy a estar huyendo de estos combates porque estoy pillando un montón. Oh, se me ha olvidado. Joder, soy gilipollas. Antes lo digo, antes se me olvida. Tenía que desactivar el... El repartir experiencia. Vale. Estaban ganando experiencia todos mis Pokémon. Joder. Vale. 13-12-12. Igual alguno me llega a pasar de nivel al Cajuna y no lo voy a poder utilizar. Vale. Este... Hemos peinado por esta zona porque tenemos que pelear contra este entrenador. Se me ha olvidado cambiar al Bulbasaur que está un poco... Debilitado. Pero bueno. Vamos a ver qué Pokémon tiene. Sieldon. Tiene toda la pinta de ser tipo... Hostia, que se me bloquea. Tipo tierra o tipo roca. Así que... Si es tipo roca o terra temblor, sería muy efectivo. Pero voy a probar con absorber. Porque sería efectivo contra los dos tipos. Contra roca y contra tierra. De hecho, no es muy efectivo. O sea que... Igual es tipo acero. Tiene que ser tipo acero. Todo este terra temblor. O tipo... O el... Bueno, súper eficaz de puta madre. También podría haber hecho... El ataque de tipo lucha nuevo que tenemos. El palmeo. Si es tipo roca o tipo acero, sería muy efectivo. Creo que el lucha era muy efectivo contra tipo acero. No sé si... Creo que... Sí. Sí, sí, sí. De hecho lo es. Los movimientos que usan spores como polvo en el Sanifero no afectan al Pokémon tipo planta. Pero ganas venenosos es otra historia. Vale, vamos a movernos rápidamente por aquí. Y ahora nos tenemos que meter en el colegio. Vamos a hacer todo esto rápido. Llevo 19 minutillos. Vamos a ver si puedo hacerlo suficientemente rápido. Uno de estos nos daba una... Vale, esta es una de las entrenadoras. Se me ha olvidado cambiar el Pokémon otra vez. Al final me mataron y todo. Glali, tipo hielo y creo que siniestro también. El tipo hielo es muy efectivo contra el planta. Lo que iba a decir es que creo que uno de estos nos daba una poción. Así que tenemos que hablar con todos. No sé si le evitaba. Creo que esto debería ser... Bueno, tipo lucha era muy efectivo contra el hielo. Duren ya los putos ojos. Sí, es muy efectivo. Aunque creo que también era muy efectivo contra el tipo siniestro. Pero no sé si es siniestro. Lo que sí es que es el 100% es que es tipo hielo. Así que vamos a seguir haciendo esto. Y ya llevamos tres entrenadores. Así que... T-Rex a nivel 14 debería dejar de utilizarlo. De hecho... Vamos a cambiar... Vale, nos da tres vallas aranja. Tenemos que salir a combatir contra el más fuerte que estaba fuera. Pero antes, voy a curarme y voy a hablar con... A ver, esto se hacía con el ratón. Y se me lo está olvidando que... Voy a dejar el resto del capítulo del turbo puesto porque me he extendido un montón en... Hablando. Y se me está quedando un capítulo muy largo. Así que... Vamos a hablar con todos, a ver cuál me da objetos. Estos libros torcidos nos permiten leerlos, pero no lo voy a hacer. Vale, por aquí no nos dan objeto. Hasta aquí ya no hay nada. Espera, esto también era una entrenadora, creo. Entonces habíamos peleado solo con dos, tres, cuatro y luego fuera. Eran cinco, no sé. Ah, no, vale. Esto me da la garra rápida, que nos permite atacar primero. Vale, pues vamos a dar a... Algún Pokémon. Vale, dar a... Creo que mi Pokémon más lento es el... Bulbasaur, debería ser. Vale, se lo voy a dar de momento a Bulbasaur y luego ya veré. Este tío ya habla con él, creo. Vale, este nos tapa del camino hasta que... Venzamos a los cuatro entrenadores. Y... Vale, y en el siguiente piso está donde nos dan las pociones y todas esas cosas, supongo. Vamos a hablar con Lilia para que nos cure. Y vamos a ir rápidamente. Vamos a cambiar de hecho de Pokémon para que no se nos pase... Ah, vale, ya lo he hecho. No se nos pase el Tyrex de nivel y vamos a pelear contra el más fuerte. Parece que has logrado vencerlos a todos, pero se acabó tu suerte. Mi Ekans, que está randomizado, te va a dejar seca con su habilidad. Vamos a ver tu Ekans. Tornadus. Vale, esto parece tipo volador, veneno o volador, planta... Es que todo lo que sea morado, digo que es veneno y todo lo que sea verde, digo que es planta. Pero la cara me suena... Yo en mi partida... Voy a... Tengo que mirar esto porque es importante. No vaya a ser que me la lien. Tengo que... A ver... Tornadus. Hostia, vale. Eh... Yo en mi... A ver, tipo... Es un Pokémon legendario de tipo volador introducido en la quinta generación. No es la contraparte de Zundurus que es el que capturé yo. Forma parte del trío de las nubes. Tipo volador puro. Vale, eh... Voy a cerrar esto. Se ha puesto... Vale, eh... Me sonaba un montón la cara. Y es que yo en mi... En mi partida no randomizada capturé un Zundurus en el ultraespacio, como se llame... Cuando vas a... Bueno, esto se puede... Porque todo el mundo conoce la historia. Cuando te dejan... Entrar por los ultraportales que montas en Lunala o en Soledaleo... Eh... Bueno, el caso es que yo capturé a Zundurus. Y la cara me sonaba un montón. Lo único que... Es bastante diferente, pero bueno. Eh... Entonces he visto Tornadus. Y he visto... Cuando le he visto la cara digo... Hostia, esto me suena. Por eso lo he tenido que mirarlo. O sea, que básicamente este hijo de puta tiene un puto Pokémon legendario. Me ha salido un montes al principio en la hierbas. Y ahora un entrenador con Pokémon legendario. Tipo volador. O sea, si hubiera sacado al... Esto lo he hecho bien de pura charla. Si hubiera sacado al Ibisur o al... ¿Cómo se llama? Al Serperiod. Eh... Me hubiera follado. Bueno, no sé qué tal que tiene. Pero... Legendario... Es... Y además es volador puro. Es el primer legendario que veo que es volador puro. Porque los pájaros legendarios son... Que son Moltres, Taz, Dos y Articuno. Me estoy rayando un montón y llevo 24 minutos. Voy a... Voy a pegar sin más. Vale. Como supongo que será bastante fuerte... Vamos a empezar con Dothra, caos. No me la quiero jugar. Vuelo. Es más rápido que yo. Me voy a comer un ataque gratis ahora. Y no puedo cambiar de Pokémon porque los otros son vulnerables. Espero que no me quito mucho porque si no estoy jodido. Voy a hacer... Danza caos porque él es más rápido. Y cuando caiga... Ha evitado el ataque. Ah, no. Ahora he sido más rápido, John. Joder. Vale, nada. Velocidad extrema y... Que es el ataque de prioridad y me aseguro pegar yo primero. No le quita mucho. Chachara. Voy a quitar el turbo. Se ha quedado confuso. Vale, ese ataque confunde y me quita la mitad de la vida. Si me como otro me quedo con 2 HP. Pero si saco... Joder. Me debería jugar a un Danza caos. Pero si vuelve a hacer vuelo... O jugarme a un crítico de velocidad extrema. Extrema. Respiro. A ver qué hace eso. No me voy a hacer que se cura. Cojo lo voy a... Joder. Un legendario que se cura y es... Encima yo estoy confuso. Un legendario que se cura y además es... Muy efectivo contra el 66,6% de mi equipo. O sea, contra 2 de 3. Vale. Yo estoy confuso. Él está confuso. Ahora es todo suerte. Le voy a intentar bajar el especial. Así al menos sí se va curando. Aunque me está haciendo ataques físicos. Bien, se pega a sí mismo. Ahora a ver si lo puedo... Salubik ya no está confuso. Vale. Y este ataque le quita mucho. De otro, de hecho... O... Bueno, con velocidad extrema se quedaría un toque. Puedo jugarme a la velocidad extrema y que se pegue a sí mismo. O jugarme a pegar segundo que pueda hacerse una recuperación. Voy a jugarme a matarle. Por si hace la recuperación esa. Pego yo primero ahora. No sé... No sé cómo va lo de la velocidad. Pero cuando ha hecho el vuelo ha pegado el primero. Vale. Igual en mi generación vuelo no era un ataque de prioridad. Pero igual en esta generación sí que es un ataque de prioridad. Déjamelo en comentarios porque no tengo ni puta idea. Porque si no, no me explico. Con vuelo él ha sido primero y con el resto de sus ataques no ha sido primero. Bueno, el caso... Joder. Me he visto muriendo aquí. Porque si me empalmaba el Gardevoir, palmaban todos los demás. Y joder. También es una putada que le haya tocado un puto legendario al gilipollas este. Pero bueno, no estoy leyendo. A ver. Está claro que no es muy fuerte así que... Vale, voy a... Voy a pasar rápido esto como he dicho. Toma este MT. Avivar. La voy a leer ahora porque no sé lo que hace. Bueno, lo primero que debes saber de las MT es que con ellas puedes enseñar movimientos a los Pokémon. Si pueden conocer el movimiento en cuestión, lo aprenderé al instante. Si no, pues mala suerte. Y me la he jugado también mucho porque como me metí en otro ataque me quedaba dos HP y si me salía crítico moría del todo. Me quitaba media vida con cada hostia. Y lo segundo es que puedes usar las veces que quieras y con instinto Pokémon. Mola, ¿no? Ah, eso es la campana de la escuela. De hecho, me queda todavía un entrenador. Vais a ver cuál es. Din-don-dang. Atención, por favor. Este es un aviso para el MT. Debe presentarse ahí en el primer piso. Repetimos. El MT debe presentarse en el primer piso. El DB de segundo me lo he inventado. ¿En qué liato es...? No sé, ya. ¿En qué liato es metido para que te estén llamando? Ya, nada bueno, seguro. Yo no he estado... No sé, seguro. Vale, si hablo con el Liria me cura ahora. Bien. Vale, entonces tenemos que pasar aquí. Ya nos dejarán acceder al primer piso porque ya no estará el pavo este del Miauz. Y antes de hablar con esta, que es la que nos dice cosas y peleamos contra ella, alguien nos daba por aquí una poción. No lo voy a leer. Voy a pasar rápido porque no tenemos tiempo. Pero la poción la quiero porque es importante. Vamos a hablar con todos. Que sepáis que podéis leer ese libro... Eso es poción. Es el libro rojo del fondo. Me parece que... Alguien de por aquí nos daba una Pokéball o una... Creo que era una Nidobol lo que nos daban. No, no quiero leer nada. Creo que estaba en... Más arriba de este piso. Si peleamos con... Mierda. Peleamos contra ella y nos saca directamente. Pero creo que... Vamos a tener que volver a coger esa bolita más. Hostia, no sé qué Pokémon tengo de primeras. Creo que dejé al Dardewald. O sea, que estará bien. Maractus. Esto... Tipo planta. Y aunque no conozco al Pokémon, si es parecido a Cacturn... Será planta siniestra. Aparte por... Por la estética, yo diría que es planta siniestro. Pero... Lo que está clarísimo es que es tipo planta. Pero de la hostia. Así que... Ataque del tipo fuego. Salubic. Va a subir al 13. Se me van a pasar... No tenía que haber entrenado antes del capítulo... Super eficaz. No tenía que haber entrenado antes del capítulo hasta nivel 12 a todos. Igual con dejarlos a nivel 10 hubiera estado bien. Porque... Hostia, se cura. Bueno, pero se muere igualmente ahora. Joder. Se me cago en todo. Absorbe fuerza. Otro ataque es con el que se va a curar. Se ha curado bastante. Espera. Ah, es lo mismo que nos ha hecho antes. No había leído. Vale, pues... Me baja el ataque y a cambio se cura. Es mucho mejor que recuperación, parece. Aunque se cura bastante menos. Creo que con recuperación. Ya me ha embrujado y se muere. Vale, va a subir... Se ha ubicado nivel 13. A ver si aprende algún ataque. Vale, no aprende nada. Vale, y oficialmente nos graduamos de la escuela de entrenadores. Asombros, voy a tener que empezar a llamarte profesora de ahora en adelante. Vamos a parte. Toma esa prueba. No he recibido. Cinco Super Balls que nos vienen de puta madre. De hecho, tengo que pasar ahora por el centro Pokémon a comprar Poké Balls. A ver si me acuerdo. Las Super Balls son muchas más eficaces que las Pokémon normales. Pero que te resultará. Llevo, llevo, llevo. Veintinueve minutos ya, hostias. La Pokémon normal es mucho más fácil capturar con ellas. Lo más importante para ser buen entrenador es conocer muy bien a tus Pokémon. Están familiarizados con todos sus movimientos. ¿Qué te parece? Hola, soy el Capitán Liam. He estado observando todo durante todo el combate. No he podido evitarlos. Estabían tan contentos en los combateos que he sentido la impresión de la necesidad de venir a hablar contigo. Se llama Mende Tabi. Que ha venido a lo largo desde la región de Kanto. Como ya has podido comprobarse a ver muy bien cómo desenvolvesse en un combate Pokémon. Tenemos aquí a una joven promesa. Ya veo. Por mi vida, lo largo. He comprobar por mi mismo tu estabilidad cuando vengas a pasar mi prueba. Como había... Buah, joder. Habrás podido decidir. Ya somos los Capitánis que nos ponemos a perder a los entrenadores antes de que puedan enfrentarse a los Cajuna. Mi prueba en concreto tiene lugar en la cueva Sotodosuke. En las zonas de hierba alta de Ciudad Javori podrás encontrar Pokémon. Así que te aconsejo que a tres son los pocos antes de enfrentarte a la prueba. Pero no tardes en venir. Estás esperándote. Joder. Ah, sí. Ya he informado del Taurus que estaba al lado de la escuela de entrenadores bloqueando el camino. Ese Taurus ya jugamos en toda Mela de Mela. En fin, Vendetabix, supongo que ya no te queda más que aprender aquí. Atención, por favor. Vendetabix ha completado su formación en la escuela de entrenadores en media hora. Me he graduado de la escuela. Dios. Vale, y ahora me echan de aquí. Cuidado de tu Pokémon. Si vas a que se ha evitado a sufrir algún cambio de estado, con la alza enseguida. Mucha suerte en tu recorrido. Buen viaje. Espero que les des muchas patas a tu Pokémon. Muy bien. Vendetabix, que me siento orgullosa de haber formado a una futura campeona en su hogar. Te deseo lo mejor en tu recorrido. No te olvides de usar el semente para que tus Pokémon se hagan más fuertes. Enseñar a quién manda Vendetabix. Tu Guardiabix y todos habéis synchronizado perfectamente. Normal. O sea, en Guardiabix sincro. Dios. Dislike. Por cierto, si te parece bien, me gustaría acompañarte hasta Ciudad Hawali. Puedo enseñarte la ciudad si quieres. 31 minutos y vamos a dejar el capítulo por fuerza. Yo pensaba hacer más, pero... Venidabix, por aquí. Vamos a dejar el capítulo en cuanto coja los objetos que hay dentro todavía de la escuela. ¿Sabes verte en la escuela de entrenador de entrenador de entrenador con tu Pokémon? Me ha dejado impresionada. De verdad, si eres una entrenadora que haría cualquier cosa para los Pokémon. Si lo tengo presidio de esta nebulilla siempre está tarde dos veces, ahora lo tengo claro. Uy, me olvidaba de Tauros. Venga, tío. Tauros. Jojo, perdonad. Os habéis llevado un buen susto, ¿no? Tranquilas, que ya me llevo yo a Tauros a casa. Antes de mí, ¿me gustaría cariciar a Tauros? Vale, le tengo que cariciar en el rostro para que... Adelantar diálogos. A ver, que granjilla como le gusta que lo crecen. Porque si lo creces en los otros sitios te dice que no va a hacer especialmente caso. El Pokémon adoran que lo mime y lo juegan. Jojo, ha llegado la verdad que os he marcado en una gran aventura. Vale, que recorraís mundos. Aguardar, incontrable se encuentro con gente con Pokémon de todo tipo. Aprovechadlos al máximo. Jojo, como mola. Yo también quiero convertirme en Cajun algún día. No es alucinante. Ha logrado carmar a Tauros sin combatir. Contraerles un Pokémon muy guay, pero me daría mucho miedo tener que montarme encima. Oye, Lilia, ¿dónde vas ahora? Voy a acompañar a Vendetta Bika hasta Ciudadja Uoli. O que bien, que me haja eres Lilia. Claro, es que Vendetta Bika acaba de llegar a Lola y no conoce aún el lugar. Pues yo también me apunto. Quiero buscar algo rico de comer. Vale, pues vámonos. Pues, Jojo, como mola, venga que es por aquí. Venga, tío. Ese tiro, bueno, vámonos también me dais a Cajun o Li. Es la ciudad más grande de toda la región de Lola. Que te joden. Cajun o Li tiene que estar cerca de X-Boderno. Sí, yo quiero coger la poción... O no, las ni lo vols. No, se los utilizan mismo. Vale, estamos por aquí a la última. Pisa había dos puertas. Es el problema de un leer. Aquí nada más. No me he visto un problema. Que estaba en la entrada muy fuerte, pero no fue grabado por tu bien. De esto no me acuerdo. Se que me da un vuels y... ¿Se que me da un sitio en algún sitio? Pues igual me equivocáis en otra zona. Vamos a despedir el capítulo por aquí porque ya llevo 34 minutazos. Supongo que... No sé, igual he cortado esta búsqueda inútil de las Nido Balls porque no están. Así que al menos recortaré un minutillo o dos. Así que nada, nos vemos. Quería haber hecho mucho más que coste, pero... Eso es lo que me da tiempo a hacer. La escuela de entrenador es completa y ya está. Así que lo he dicho. Dejo pendiente lo de la captura por si Luder dice que se puede capturar porque yo no lo tengo muy claro. Cuando lo vea en el canal de Luder lo sabremos. Dejo eso pendiente para futuros capítulos. Y nada más por hoy. Así que espero que os haya gustado. Dejadme un like. Dejadme el mote si queréis tener mote en el capítulo que no lo he dicho al principio. Lo pondré en algún comentario y demás. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Adiós. Voy a grabar otro justo ahora. Así que hasta dentro de 5 minutos. Un día o dos para vosotros. Hasta luego. Adiós.